Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar el historial de internet en ZTblade V8 Lite. Para eso, abrimos el navegador preinstalado, y ahora pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos, y pulsamos historial, ahora pulsamos borrar todo aquí, y confirmamos eliminar, y ahí están los datos, ya están eliminados. Muchas gracias por ver el video, te enviós el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!